Ahora estás que te vas, y esta vez para siempre, no vuelvas nunca ya no, que de mi nada tienes. Ahora estás que te vas, y que esta vez por siempre, y nada extrañaré, porque muy pobre fue, lo poco que me amaste. Y voy a ser feliz, al no tenerte cerca, y voy a conocer, otras caricias nuevas, porque tú, me diste puras penas, vas a querer volver.